Los estudiantes del Programa Tecnólogo en Gestión del Talento Humano del SENA realizaron la presentación de sus proyectos formativos. A través de estos proyectos, este grupo de aprendices pudieron llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos en el aula de clase. Todos los jóvenes que están haciendo la formación en el SENA deben de conseguirse una empresa para que en la empresa realicen todo lo que académicamente estudian en los espacios académicos como en los aulas de clase o en los laboratorios. Entonces el día de hoy venimos presentando los proyectos formativos socializándolos tanto a los docentes, a las familias y también a los empresarios. Estos proyectos formativos fueron desarrollados en 14 empresas del municipio pertenecientes a diferentes sectores productivos. Este proyecto lo realizamos en la cooperativa Cervicops, sección de comunicaciones. Plasmamos todo lo que tiene que ver con gestión de talento humano, todo lo que tiene que ver con inducción, selección, preselección, bienestar laboral, capacitación y es necesario para todas las empresas ya que nosotros podemos obtener con esto un personal calificado, un personal motivado para poder que la empresa crezca y siga fortaleciéndose en cuanto a empleados y en cuanto a producción. El proyecto lo hicimos en la empresa Ceproagro en la finca San Miguel. Este proyecto consistió en implementar el área de recursos humanos o fortalecer el área de recursos humanos en dicha empresa. Nosotros estuvimos encargadas de mirar, buscar, evaluar toda la parte de los empleados. Es una empresa muy bien constituida. Se refiere a que tiene muy buena la evaluación de desempeño de los empleados, cada uno de los cargos están muy bien distribuidos, cada uno sabe qué tiene que hacer. La empresa está legalizada y todo marcha muy bien. Fue una experiencia muy agradable. Nos enfocamos más que todo en el bienestar laboral de los empleados, puesto que ya todo estaba implementado. La gestión humana debe estar orientada a producir satisfacción en la gente, al empoderamiento en cada una de sus actividades y procesos y a la generación de un ambiente propicio para el fortalecimiento organizacional de la empresa. Encontramos que el impacto que puedan tener estos jóvenes en las empresas de la región son muy importantes, porque el área de gestión humana es un área que, lastimosamente, muchas empresas no las tienen sistematizadas o documentadas. Sin embargo, todas las empresas tienen gestión humana. Entonces, ¿qué es lo que queremos con estos jóvenes? Que después de su capacitación académica tengan la posibilidad de ejercer en las empresas donde realizaron los proyectos o en diferentes empresas que en estos momentos cuenta la región. Este estudio nos puede servir mucho más adelante, ya que vamos a iniciar una etapa práctica y en esta etapa práctica vamos a poder plasmar y poder hacer todos estos proyectos, todas estas cosas allá, poder ayudar a crecer a las demás empresas, poder ayudar a los colaboradores. Nosotros, como gestión de talento humano, somos de tipo social, o sea, estamos colaborador-empresa, ayudamos a la empresa porque gestionamos y ayudamos a los colaboradores porque les damos capacitación, les damos bienestar para que ellos se sientan bien en las organizaciones. Que las personas estén bien en el entorno, que estén bien remuneradas, que tengan todo en general, estén bien con los EPS, estén afiliadas a los fondos de pensiones, que tengan las ARL, que todo esté al día en sus cotizaciones y que tengan muy buen entorno o calidad de vida, que es lo que pedimos tanto para la parte humana. Este grupo de aprendices dará inicio a su etapa práctica en la cual darán solución a problemas reales del sector productivo a través de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante la etapa lectiva, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión.